Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal, al canal de Rosa Cocinera y Madre. Hoy os traigo una receta muy sencilla y ligera. Ahora que ya estamos casi en verano, nos apetecen cosas más fresquitas y saludables. Por eso, hoy vamos a preparar un sándwich saludable de aguacate y atún. Ya veréis qué bueno y qué sencillo. Perfecto para comer ligero y sano a la hora de la comida, la cena o la merienda, cuando queráis. Como siempre, y antes de empezar con esta receta, os enseño los ingredientes. Vamos a preparar dos sándwiches. Para ello necesitamos cuatro rebanadas de pan. Yo voy a utilizar en este caso de semillas, pero podéis utilizar el que más os guste. Perfectamente puede ser blanco o integral. 120 gramos de atún en aceite que ya hemos escurrido. Un aguacate maduro, mediano. Unas hojas de lechuga. Un yogur natural sin azúcar. Puede ser también desnatado. Son 125 gramos. Un puñadito de maíz, que son aproximadamente 30 gramos. Otro puñado de pepinillos. Un cuarto de cebolleta fresca. Y un tomate maduro. Vamos a empezar picando la cebolleta en trozos bien finos. Como veréis, esta receta es muy, muy sencilla. Y además podemos dejarla hecha y llevarla a la oficina, a la piscina, donde queramos. Bueno, picamos la cebolleta bien fina. Una vez que tenemos picada la cebolleta en trozos bien finos, vamos a echarlo en un bol. Vamos a ir echando todos los ingredientes en un bol para mezclarlos mejor. Ahora vamos a cortar los pepinillos también en trozos más pequeños. En este caso, vamos a cortar los pepinillos así, en rodajas. Si queréis que se note menos, pues lo cortáis en trozos más pequeños. Para nosotros nos gusta el pepinillo, que se note. Así que, en rodajas más bien finas. Así. Y con ello, al bol. Vamos a cortar ahora el tomate. Yo para cortar los tomates, ya os he dicho otras veces, que siempre suelo utilizar un cuchillo de sierra. Y nada, vamos a cortar también en dados. También, si queréis, los podríais cortar en rodajas y colocárselos en sandwich en rodajas. Pero bueno, yo para mezclarlo mejor y que nos resulte un sandwich más cremoso, pues nada, lo voy a cortar en cuadraditos, como los que veis aquí. Por supuesto, el tomate bien limpio, ¿eh? Ahora que ya tenemos el tomate picado, pues igual lo echamos en el bol que tenemos preparado para mezclarlo todo. Retiramos la tabla por el momento y ahora añadimos en el bol el maíz. Un puñadito, 30 gramos, más o menos, un poquito, a ojo si os gusta más. Podéis añadirle un poquito más. Ahora vamos a añadirle el atún. Atún en aceite de oliva, que ya está escurrido. Lo desmigamos un poco con la ayuda de un tenedor y lo echamos en el bol. Ahora, con la ayuda del mismo tenedor, mezclamos un poquito. Y no le vamos a añadir sal porque el atún y los pepinillos ya le van a aportar suficiente sal. Bueno, ya lo tenemos mezclado. Y vamos a añadirle el yogur natural sin azúcar. Como os había dicho, puede ser perfectamente desnatado. De esta forma nos va a quedar un sándwich mucho más cremoso y no le vamos a aportar apenas grasas. Es un sándwich muy, muy saludable. Bueno, fijaros qué buena pinta que tiene ya esta mezcla. Mezclamos bien. Y vamos a reservarlo en el frigorífico mientras partimos el aguacate y la lechuga. Ahora vamos a abrir el aguacate, así por la mitad, y lo vamos a cortar en rodajas. Es importante que el aguacate esté maduro pero no en exceso, ¿vale? Porque si no se nos va a deshacer. Bueno, pues con la ayuda de un cuchillo, primero partimos así, como por la mitad. Luego con las manos hacemos así y se separa perfectamente. Fijaros, habéis visto, se separa muy, muy bien. Ahora, con la ayuda de una cuchara, quitamos, como veis, vamos separando la piel. Y con la cuchara lo vamos a sacar. Como os digo, si está maduro, se va a quitar muy bien. Vamos separando, así, hasta que el aguacate salga. Mirad, aquí lo tenemos. ¿Habéis visto? Bueno, quitamos así y ahora vamos a cortar en rodajas. No muy gruesas, ¿vale? Así. Que las vamos a poner en nuestro sándwich saludable de aguacate y atún. Y casi ya lo tenemos listo. Vamos a montar ya el sándwich ya que tenemos todo. Cogemos nuestra rebanada de pan. Ya sabéis que si queréis puede ser integral, blanco, como más os guste. Y vamos a poner en la base unos trozos de lechuga. Así. Por supuesto, siempre la lechuga limpia, ¿vale? Ahora vamos a poner encima el aguacate que hemos cortado, como veis, en trozos. Vamos a repartir medio aguacate por sándwich. Ya tenemos el aguacate y ahora encima simplemente vamos a echar más o menos la mitad de la mezcla. Con la ayuda de una cuchara y con la mezcla bien fresquita vamos a ir colocándola encima. Y ya veréis que cremoso. Bueno, súper bueno. Y nada, simplemente tenemos que tampar con el otro trozo de pan y hacer lo mismo con el otro sándwich. Como veis es muy, muy sencillo. ¿Que os sobra mucha lechuga? Pues podéis picarla y echarla en el relleno. ¿Que el aguacate es muy grande y os sobra? Pues igual, antes de echar el relleno, se lo picáis y se lo metéis dentro. Bueno, y fijaros que pinta tiene. Pues nada, ya lo tenemos todo extendido. Tapamos con el otro trozo de pan. Y si os lo preferís, se puede partir a la mitad. Y nada, lo tenemos listo para comer. ¿Que lo queréis llevar a la oficina? Lo guardáis bien fresquito y perfecto para llevar a la oficina. ¡Buenísimo! En 5 minutos hemos preparado este rico sándwich. Un sándwich saludable con aguacate y atún y además bien cremoso. Perfecto para comer bien frío este verano y además cuidarnos. Como siempre, espero que os haya gustado la receta. Y si es así, os animo a compartir y que le deis un like. Y los que no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poco con otra nueva receta. ¡Adiós!